Somos docentes, egresados y estudiantes de las licenciaturas en tecnología y comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Somos imparciales, red de acompañamiento docente. Nos hemos unido para decirte que en tiempos de COVID-19 la educación no para. Pero sí exige nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, donde las tecnologías de la comunicación y la información son de vital importancia para el desarrollo académico. Por eso te queremos ofrecer nuestro conocimiento sobre educación virtual. Así que si eres un profesor, formador, guía o cualquier tipo de líder de aprendizaje, y necesitas apropiarte de las herramientas tecnológicas que puedan facilitar la continuidad académica, Resolver dudas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en Google. Comunícate con nosotros a través del correo electrónico contenidosltce.gmail.com Y te agenderemos una llamada con el asesor click. También puedes visitar nuestra página web que ahora mismo aparece en pantalla. Allí encontrarás múltiples herramientas para la realización de tus clases virtuales. Así como tutoriales y guías para su planeación y ejecución. Te esperamos para trabajar juntos porque la educación no para. 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 La educación no para.